Somos Transportes Cortman Limitada, una empresa de transportes encargada de hacer fletes tanto nacionales e internacionales. Nos caracterizamos por ofrecer un servicio íntegro y confiable, entregando una mayor comodidad y tranquilidad a nuestros clientes. Además, contamos con una flota de camiones del año cumpliendo con los estándares de calidad que se requieren para el transporte de carga seguro. Para más información visita nuestro sitio web www.transportescortman.cl Gracias por ver el video.